Soy Belén, soy de Madrid, tengo 23 años y acabo de terminar la carrera de magisterio. Pues para mí Garabandal es como una segunda casa, porque es la casa de la Virgen, entonces pues también es mi casa. Para mí subir a Garabandal es como recargar las pilas, estar con la Virgen, porque yo creo que allí ella se hace presente especialmente. Para mí el participar en el rodaje de esta película ha supuesto primero conocer más Garabandal y conocer más los mensajes y de darlo a conocer, no solo de vivirlo. Bueno, yo antes sí que había participado en algún cortometraje, pero vamos, nada más tan grande como esta película, nunca. ¿Por qué acepté participar? Pues porque la Virgen quiso, porque ni me lo esperaba, ni cuando me lo dijeron pensé que era una broma. Empezamos con los castings, el principio de las reuniones, yo no creo que no era consciente del todo. El rodaje se realizó principalmente con la oración. Y el verbo de Dios se hizo carne. Y poniéndonos en manos de la Virgen. Y luego yo creo que también ha sido fundamental el espíritu de alegría de todos. Y se iba a practicar de meter el salón. ¿Por qué chuleta con cuchara? ¡Vamos a ver, vamos a ver! La alegría de todos, la disponibilidad. Estábamos ahí para lo que la Virgen quisiera, entonces era realmente, con lo poco que teníamos, hacer todo lo que podíamos. Y yo creo que la Virgen se ha servido de eso, de la disponibilidad de cada uno, de la humildad y la alegría que yo creo que ha sido fundamental. Porque eran días que, obviamente, eran de mucho cansante. El primer día, los primeros días te rías mucho y estabas, pero ya la siguiente semana estabas ya aguantado. Entonces, o lo hacías por la Virgen o no lo hacías. El momento más duro, la noche del milagroco. Nunca habíamos tenido antes ninguna escena con tanta gente. Y eso para mí, como ver a tanta gente, me... no sé, era de no ser. No podía correr muy bien esos días. Y tenía que correr y hay que andar. Entonces, para mí sí que fueron momentos de tensión. También por no perder el espíritu, porque yo estaba centrada en el papel y quería seguir centrada. Un momento que sí que fue más duro por lo que tenía que representar. Más duro en cuanto que más me costó hacer lo que tenía que hacer. Luego de la noche en la que las niñas leen el mensaje, estuvimos en silencio, yo creo, el tiempo de antes, rezando. En silencio, en oración. Yo, por lo menos, era consciente. Yo creo que todas éramos conscientes de que se estaba rechazando a la Virgen. Se estaba rechazando su mensaje. Entonces, era un momento muy duro y tener que representar eso era difícil. O sea, los éxtasis, por supuesto, claro. Porque eran momentos de estar realmente ahí con la Virgen, hablando con ella. Y cuando, si a lo mejor alguien en ese momento hacía la vota de la Virgen o nos leía algo, nos hacía algo, era como... Yo experimentaba que la Virgen en ese momento me lo estaba diciendo a mí, me lo estaba pidiendo a mí. Pero toda la grabación ha sido muy bonita. Pues los primeros días empecé muy bien y poco a poco, durante las primeras semanas, no sé por qué, pero la espalda, la cadera empecé regular. Y eran justo días que teníamos, eran escenas corriendo para arriba, para abajo. Y luego lo otro que ha pasado de factura ha sido el cuello. Porque, claro, eran muchas horas, mucho tiempo, así, con el cuello totalmente para arriba. Y las niñas no les pasaba nada porque era algo sobrenatural. Pero, claro, estar así, tanto tiempo, en una posición a la que no estás acostumbrada y que no es natural, pues al final pasa factura. Pero, bueno, fue yo creo que los últimos días de grabación. Los últimos días de grabación fue cuando ya estaba con el cuello totalmente tieso. Pero el resto, bien. Al principio, cuando vi las primeras imágenes, era como que no me reconocía, no me veía yo. Era como ver a una, no sé, ver una, como si ves otra película. Yo la primera vez que la vi, creo que al principio solo veía, me acordaba de anécdotas que nos habían pasado. O veía, decía, ay, este día fallamos aquí. O, ay, esto lo podría haber hecho mejor. Pero luego ya es ver, o sea, no me veo a mí, veo la historia de Garabandal. Me parece, o sea, me parece un milagro, porque, claro, conociendo a quienes lo han hecho, cómo se han hecho y todo, es un milagro. Pues yo espero que con la película, lo primero, que se conozca a Garabandal, porque hay mucha gente que ni siquiera lo conoce. Segundo, que se investigue de nuevo y realmente lo que ha pasado allí. Yo espero que haya muchas conversiones y muchos frutos espirituales a través de la película, porque creo que realmente que ha habido frutos ya. Solo con los días de grabación, yo creo que, por lo menos para mí, sí. Y estoy segura que para el resto también, sí. Y ya los está viendo. Con todo el trabajo, no solo en ese momento, sino todo el trabajo de después y todas las personas implicadas, seguro la Virgen no se deja ganar tampoco en generosidad.